¿Qué es la prevención? Desde luego la prevención, no en muchos, sino en todos los tipos de cáncer, debería ser la primera cosa a hacer. Es decir, la prevención primero, el diagnóstico precoz después y el tratamiento sería el otro cero. Es una pena que no se haga más esfuerzo en lo primero, en la prevención. En el cáncer de colon, que es en el que yo llevo trabajando 16 años, la vitamina D parece tener un efecto preventivo. Hay una enorme literatura, un grandísimo número de trabajos que indican, en términos de epidemiología, en términos de población, que la deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, pero fundamentalmente del cáncer colorectal. De manera que los estudios desde hace ya dos décadas sobre cómo la vitamina D funciona, cómo puede estar previniendo, y quizá incluso siendo útil para la terapia, pero sobre todo en la prevención del cáncer de colon, están actualmente muy en boga y son un campo de investigación muy activo. El cáncer de colon o colorectal ya es en España la mayor incidencia sumando ambos sexos. 32.000 españoles cada año son diagnosticados, o sea, de nuevo, con cáncer colorectal. Sin embargo, todo el mundo habla de otros tipos de cánceres que, siendo también muy relevantes, no tienen esta incidencia. Es el número uno de incidencia en España. Una cosa buena del cáncer de colon es que creemos hoy en día que tiene un desarrollo desde sus inicios hasta que adquiere una peligrosidad clínica evidente de al menos dos décadas. De manera que da tiempo para actuar sobre él, cosa que desgraciadamente para otros tipos de cánceres no es posible, como el de páncreas, que tiene un desarrollo fulminante muy rápido y que se detecta muy tarde. En el caso del cáncer de colon o colorectal, es posible la detención precoz porque da señales como sangreneces, problemas digestivos tipo colitis permanentes o estreñimiento duradero, que son indicios que no demuestran que tienes un cáncer de colon o colorectal, pero son indicios como para hacer un estudio que pueda permitir una detección temprana. En cuanto a qué cosas deberíamos hacer para intentar prevenir, pues está claro que dentro de las recomendaciones generales para cualquier tipo de cánceres e incluso para cualquier tipo de vida sana, que es llevar a no fumar, llevar a una alimentación relativamente normal, lógica, sana, es decir, más frutas y verduras, grasas o carnes rojas y evidentemente un consumo moderado de alcohol, si es que hay alguno, es decir, las cosas normales, pues aparte de eso, los datos, como dije antes, epidemiológicos indican que impedir la deficiencia de vitamina D parece ser que tiene un papel también importante. Los datos epidemiológicos son bastante llamativos. Lo que falta para una confirmación definitiva es tener las bases moleculares que permitan definir cuál es el mecanismo y por qué, si es así, la vitamina D tiene ese efecto protector.